Soy Isarina Udán, tengo 22 años y actualmente soy tesista de bibliotecología. Mi personalidad es súper especial. Sé que soy insoportable en muchos aspectos. Soy desagradable, un poco realista, amargada. Siempre he sido dependiente en muchos aspectos, pero en el deporte era una de las facetas en las que siempre intentaba manejarme sola. Y cuando llegué al surf fue totalmente distinto porque tu categoría va con asistentes porque tú no remas. Y así como sé que en mi cabeza, yo sé que no puedo remar ni nada por el estilo, no puedo entrar sola al agua. Y cada vez que iba conociéndome al surf, más lo iba odiando. Siempre odiaba la playa, el mar, el viento, el frío. Pero al mismo tiempo como que me generaba algo extraño. Como que la sensación igual era muy distinta a todos los deportes que había probado antes. De en cuanto a mi dependencia, he logrado ser lo más independiente posible, que ya por lo menos ponerme el traje sola, flotar si es que me caigo afuera, esperar a que alguien vaya a rescatarme. Esa tipo de palabras como que la odio. Pero aún así siento que en ese caso ya hay un poco de autonomía. Y es como que lo mantiene, lo que me mantiene ya así como que al margen de... Es como el límite de la dependencia que podría aguantar. Entre toda la dependencia que existe en el surf para mí, he podido ser lo más independiente posible. Y eso es como lo que me mantiene todavía acá. Si pierdo parte de eso, me voy.